Hola, para los que no me conocen, soy la mamá de Leriam, Grisel Colón Melende, una niña que fue operada de escoliosis. Estoy aquí para contarles un poquito sobre el proceso de cuando nos dieron la notificación de que ella tenía la condición. Soy una mujer, una mamá afortunada de tener una niña especial, única hija. Les confieso que no quería hacer este video porque para mí, como madre, es un proceso bien difícil, duro. Pero la niña me lo pidió, así que voy a contar un poco de historia. Si lloró, pido disculpas, soy llorona, soy muy sentimental y hago este video por ella. Cuento un poquito de la historia de Leriam. Soy la mujer más bendecida y afortunada del mundo. Una niña de 15 años, la cual se llama Leriam, Grisel Colón Melendez, la cual cuido, admiro, con todo mi corazón. A sus 12 años de edad, plena juventud, se estaba quejando mucho de dolores de espalda, lo cual no eran normales. La llevé al pediatra. Hicieron varios estudios, lo cual le hicieron en Marais, radiografía. Y en esos estudios, pues, nos mandaron a ver a un ortopeda, porque estaban viendo algo no normal en la espalda. Y así, el médico nos indica que tiene una desviación en su columna del terreno. Vamos a San Jorge un día, como familia, vamos rutinario al médico. Pues pensábamos, pues, que no era nada, era algo, pues, que se podía, pues, trabajar con terapia. El ortopeda nos indica que Leriam tiene una curvatura de 42 centímetros. 42 centímetros ya se considera grave. Por eso es que ella tenía muchos dolores. Ya cuando es más de 40, pues, se considera que ya es grave. Que lo único que podíamos hacer era, pues, operarla. Que la condición que ella tenía se llama escoliosis. Escoliosis viene en dos tipos. Viene dividido en dos partes. O la columna completa que se forma una C. Pues, esa C la tenía Leriam. Por eso ella tenía muchos dolores de espalda. Dolores que ella misma no soportaba. Lloraba, se tiraba al piso. Cuando el médico nos informa, a mí, al papá, que la única opción era operarla. Como madre me dolió mucho. No tomé esa decisión en ese momento. Porque quería buscar otras opiniones. Así lo hice, la llevé a un quiropráctico. El quiropráctico le hizo otro estudio. Y cuando le hizo el otro estudio, nos dicen que, pues, el dolor que ella tiene es un dolor como único. Puede ser aliviada. Es como una operación. Me puse a buscar en las redes, en YouTube, buscando información que otra alternativa tenía que no fuera operación. No hubo ninguna. Ya Leriam estaba en la etapa de gravedad. Porque sus pulmones, sus costillas y su corazoncito ya se estaban afectando. Porque la curvatura lo que estaba haciendo era empujando los otros órganos. Y si no tomábamos la acción de inmediato, pues, esos otros órganos se iban a ver afectados. No tuve más remedio que tomar la dura y difícil decisión de operar a Leriam. Fue difícil, pero juntos como familia lo logramos. Empezamos a hacer el proceso de operación y llegó el gran día. 17 de mayo del 2017. Llegamos a San Jorge Children's Hospital en Puerto Rico. Somos puertorriqueñas, nacidas y criadas aquí. Aunque no estamos ahora en Puerto Rico, pero nuestro corazón está en nuestra grita. El proceso de operación fue duro. Más a ella, porque no quería despegarse de mí. La mantenía distraída viendo videos de juegos de voleibol mientras la preparaban. No se pueden imaginar lo duro para una madre preparar a un hijo para entrar a la sala de operación. Fue difícil. Llegó la una de la tarde, donde nos indican que se van a llevar a Leriam. Ese momento fue bien duro. Bien duro, porque no se quería despegar de mí. Tenía mucho temor. Empezó a despedirse. Le dice, mami, no me dejes sola. Ahora, no te vayas. No les miento. Mi corazón se partía en dos. Porque escuchar a una hija despedirse de esa manera. Y yo fuerte. Porque no quería que ella se fuera angustiada de que yo, como madre, estaba sufriendo. Le pedí a Dios que me ayudara, que fuera fuerte. Y así fue. En el momento que se la llevaron, me desplomé. Me recuerdo de la enfermera que me decía, eres mujer fuerte y valiente. No estás sola. Dios está contigo. No fue hasta las 2 y 30 de la tarde que sale la enfermera y nos dice, la operación va a empezar. Una operación que dura 7 horas. 7 horas largas. Angustia. La ocupación. Pero solo me mantenía la fe y la esperanza de que todo iba a estar bien, hablando con papito Dios. A las 10 de la noche, nos llaman. Familiar de Lerian Colón. El ortopeda nos dice, la operación fue todo un éxito. Compartimos un fuerte abrazo con el médico. Dándole las gracias porque hizo un buen trabajo. Tiene dos parillas. Y 11 tornillos. Luego se va, se retira. Y no pasó ni media hora que nos vuelven y nos llaman y nos dicen, Lerian, hay que ponerla en el área de intensivo. El mundo, mi corazón, se destruyó. No saben la palabra intensivo. Es un área donde, área de gravedad. Fue una noche larga, llena de emociones, porque estuve con ella en intensivo. Escuchar las máquinas, pitar el entresale de los médicos, las enfermeras, monitoreando las máquinas. El único consuelo que tenía era orar y orar para que Dios me le diera mucha salud. Y me le diera, cuando despertó, me preguntó, mamá, ¿todo terminó? Sí, mi amor. No quería que me despegara de ella. Obviamente, yo como madre, nunca me despegué. Pero en tres días, duros en un hospital. Cuando la fueron a levantar, pasó un día con fiebre. Porque sus pulmones no estaban trabajando. Pero poco a poco, fueron resolviéndola aquí. Cuando la fueron a levantar, gritó fuerte. Yo lo que le decía era, no sé el dolor, porque no sé, pero mamá está aquí. Fueron tres días. Médicos, enfermeras, familiares, amigos que no fueron a visitar al hospital. Y las gracias por el apoyo. Yo, papá siempre estuvo ahí, con un duro proceso. Nos dieron de alta. Ya saben que en la casa uno no tiene cama de posición. Que le poníamos almohadas en la parte de atrás para que ella podía no dormir tan flat, sino un poquito más subidita. Su herida siempre se la limpiaba a su papá. Porque yo no podía. A mí era muy difícil. Mis papás, los abuelos de Lerian, siempre estuvieron ahí, aunque con impedimentos. Son personas audioimpedidas. Siempre dieron el 100% por Lerian. Fue un año duro. Aquella no podía tocar cancha, ni una bola, ni hacer ejercicios de impacto. Cosa de que ella siempre, desde que se levantaba, irse afuera, coger con la bola y jugar. Pasión. Amor al deporte. Buscar su teléfono, entrar en el YouTube, mirar los juegos de voleibol. Mamá, hago esto. Mamá, hago lo otro. Y su vida cambió al ya no poder hacer nada. Tuvimos que trabajar con ella emocionalmente, ya que ella misma no aceptaba que no podía hacer eso. Fue duro. Buscamos ayuda emocional para ella. Hubo recursos de varias personas, lo cual le agradezco. Ella pertenecía al equipo de voleibol de Loman View. Su coach era Ileana y su esposo Eugenio. Lo más mío es del equipo de Puerto Rico, el área de Carolina. Ellos y los papás, gracias. Cada uno de ustedes un granito de arena. Gracias enormemente. Los niños y Ileana siempre estuvieron al pendiente de Lerian. El mensaje, igual que los maestros de la escuela, Risco Fuente también estuvieron pendientes. Los familiares, todos, compañeros de trabajo, todos estuvieron pendientes de Lerian. Hoy, 17 de mayo, se cumplen sus tres anillos. Aunque ya no estamos en Puerto Rico, Lerian sigue en el deporte de voleibol. Su pasión. Tenía desventaja porque tuvo un año de proceso. Y pues no poder jugar. Y era empezar como que desde cero. También se me hacía muy difícil al principio atacar ya que una parte de mi espalda no se mueve. Por eso algunas personas me dicen Lerian porque ataca raro y todo eso. Este, la razón es que como pues no puedo atacar bien ya que hay una parte de mi espalda que no se mueve por completo. Este, yo trataba de atacar como antes pero no podía. Este, pues ponía mi espalda peor con dolor y todas esas cosas. Pero tuve que aprender una nueva forma de cómo atacar. Y pues por eso es que algunas personas dicen que ataco raro y cosas así. Y pues lamentablemente no lo puedo hacer correctamente. Pero así es como ataco ahora mismo. En el momento le dieron depresiones. Pero mamá siempre estuvo ahí apoyándola, dándole todo el apoyo para seguir hacia adelante. Dios ha puesto unos seres especiales en nuestros caminos que estaremos eternamente agradecidos. Tu coach, Sheila y Chamu. Que han sabido trabajar con ella emocionalmente, físicamente, porque saben pues que le puede dar dolor. Trabajar con ella y llevarla hasta donde sus logros lleguen arriba. Al equipo donde pertenecemos actualmente. Momentum. Heidi. Gracias. Como madre, sumamente agradecida por ti. Y a todos los que de una manera u otra han querido mucho aleriar. Gracias. La escoliosis no es un impedimento. Se puede. Solo hay que trabajar. Si se trabaja con unión, puedes llegar hasta el más infinito. No hay impedimento para lograr tus sueños y tus metas. Yo como madre siempre estaría ahí apoyando a mi hija. ¿Y quién la ve ahora mismo y dice que es una niña operada de escoliosis? Se puede. Quizás tiene un poquito de desventaja. Pero se puede. Sin contar un poquito de mi experiencia como madre, se las comparto con ustedes. Nunca pierdan la fe. Porque el que está allá arriba nos escucha. Gracias a todos. Los quiero. Gracias por quererla, apoyarla. Y sigan apoyándomela. Lo que es lo que es su pasión. Lo que me gusta. Al principio me quejaba, me decía. Yo me quejaba. Ay, estar en una cancha todo el día. Y hace falta. Así que, como madre, le di cuenta a mí con mi apoyo. 100%. Y ahí en cancha estaré siempre. Seguimos en el voleibol. Siempre escucharán, le dían. Mano dura. No le des duro. Esa es mi hija. Esa es palabra. Mami está ahí. Y ahí estará apoyándote. Porque no hay impedimento. No tienes ningún impedimento para lograr tus sueños. Tus metas. Tú puedes. Y mami está ahí. Te amo, mi amor. De todo, gracias. Y a los papás que pasan por este proceso de que tengan un hijo o algún impedimento. Y piensan que no pueden lograr sus metas. Se puede. Se puede. Luche. Niñas que padecen de escoliosis y están en el voleibol. Y que les digan que no se puede jugar. Totalmente falso. Se puede. Pues todas las niñas que tienen escoliosis y solamente les voy a decir que nunca se rindan. Sigan hacia adelante. Van a haber muchos obstáculos, pero en verdad yo sé que ustedes van a salir adelante. No se rindan. No se quiten por lo que más amas. Así es el voleibol o cualquier deporte. En verdad. Solamente les quiero dar un ejemplo a seguir. De que pues gracias a Dios pude salir adelante. Les quiero dar gracias a toda la gente que me quiere. A toda la gente que siempre me ha apoyado en voleibol. Que siempre ha estado al tanto desde que pasó mi operación. En verdad los quiero mucho. Este, como dijo mi mamá, gracias un montón. Gracias por cada detalle y cada cosa que hicieron por mí. En verdad les agradezco mucho. Y de corazón. Que tienen un ejemplo. Ale bien. Los quiero mucho. Cuídense. Y gracias por escucharme. Chao. 17 de mayo de 2017. Ese día nunca se me va a olvidar. Ese día para mí es un día muy importante. Ya que pues que es lo de mi operación. Mi mamá le resumió prácticamente toda mi operación. He aprendido muchas cosas. Prácticamente quise hacer este video para... Motivar a esas personas que pasaron o que están pasando. Lo mismo que pasé yo. Y este yo solamente les voy a decir que sigan hacia adelante. Que nunca se rindan. Va a ser un momento fuerte. Pero yo sé que ustedes lo van a pasar. Y lo van a superar como yo lo hice. Este yo solamente les quiero dar gracias a todos ustedes. Gracias por todo el apoyo. Gracias por todo en verdad. Quiero dar gracias a mi mamá. Que ella siempre estuvo ahí en todo momento. Cuando lo necesitaba. Y en verdad gracias mamá. Te amo un montón. Prácticamente quería compartir mi historia. Y espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle un lindo like. Y nos vemos en un próximo video. Bye.